¡Hey amigos! Os invito a que entréis en la web AOEA, donde podrás comprar y vender objetos de tus juegos favoritos, incluyendo Diablo 2 Resurrected. Pero es que además ahora, si usas mi código, tendrás un 3% de descuento en cualquier compra de la web. He vuelto al infierno a por ti. Muy buenas a todos, hermosuras. En este vídeo vamos a estar hablando sobre el tema de los aspectos. Vamos a hacer una pequeña guía para todos aquellos que estén un poquito perdidos o que empiecen en Diablo. Lo primero es hablar sobre los aspectos, algo rapidito. Los aspectos son estos modificadores con las letras en color naranja que nos van a dar los objetos legendarios naranjas o amarronados. Esto lo podemos quitar y aplicar a una pieza que nos dé más poder a nuestro personaje. Pero para ello tendremos que venir a Demian, que está aquí, en el pueblo principal, en Kyobashat. Y es este simbolito de aquí, esas tres redondas. Es Demian, el ocultista. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con él, evidentemente, y nos va a dar una serie de opciones. Hay algunas que se irán desbloqueando, digamos, con el paso del tiempo, con el paso del juego o el paso de la historia, como los sigilos, por ejemplo, que vamos a necesitar unos objetos y tal, que esto ya llegará el tutorial. Pero lo primero es extraer aspectos, ¿vale? Os voy a enseñar primero a hacer esto. Para extraer el aspecto, lo primero que necesitamos es coger cualquiera de las piezas legendarias que tengamos que no queramos o que ya no nos sirva a nosotros, porque ya tenemos otra pieza que nos va a dar más poder en el personaje. Lo ponemos aquí, justamente en el apartado de extraer, y veremos cómo, bueno, nos cuesta un poquito de oro. Y vemos que lo vamos a extraer, ¿vale? Cuando extraemos el aspecto, vemos que aquí ya nos sale el simbolito de que hay algo nuevo, ¿vale? Pues ya lo tenemos aquí. Entonces, yo lo que quiero hacer es equipar este de aquí en un anillo. Veis que abajo del todo pone tipo de objetos permitidos, arma de una mano, arma de dos manos, guantes, amuleto, aumentando el poder un 50% y anillo. Pues yo quiero este aspecto aquí, porque este anillo le da más poder al personaje, pero lo que es el modificador o el aspecto, pues no me interesa mucho, porque sí que uso trampa de veneno, pero no uso sigilo. Con lo cual, este lo voy a eliminar. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo, nos venimos aquí, imprimir aspecto, cogemos el anillo, lo ponemos en la casilla de arriba y veremos que aquí tenemos dos opciones. La primera de ellas es Códice de Poder. ¿Qué es el Códice de Poder? Pues realmente son los aspectos que vamos a ir consiguiendo cuando desbloqueemos y completemos las mazmorras. Hay algunas mazmorras que nos van a dar aspectos y otras que no. Estos serían los aspectos de mazmorra. Y luego tenemos los aspectos que estos de aquí son los que vamos a tener que agregar de los legendarios. Vamos a aplicar este de aquí, lo vamos a poner en este cuadradito y ya vemos la guía como viene hasta el final. De esta forma vamos a transformar el anillo que yo tenía con el aspecto que a mí me interesa llevar. En ningún caso podemos poner aspecto más Códice del Poder. Si yo cojo y aplico, el otro desaparece. No podemos tener los dos activos, tiene que ser uno u otro. Entonces a mí me interesa este, pues yo lo aplico, vemos que el otro desaparece y lo que voy a hacer va a ser imprimir el aspecto. Nos cuesta dinero y unas piececitas que son los cristales velados, que esto lo vamos a ir consiguiendo cada vez que vamos al herrero y vendemos o desechamos o rompemos el arma amarillo. Y de esta forma vamos a conseguir lo que son los cristales velados. Entonces yo voy a apagar, acepto, desaparece de aquí y el anillo ya tiene que tener el modificador o el aspecto impreso. Aquí lo tenemos. Los enemigos lejanos tienen un 15% de probabilidad de quedar aturdidos durante dos segundos cuando te golpean. Esto va muy bien por los arqueros que a mí me dan mucho asco y de esta forma, como están lejos o suelen atacar de lejos, los podré stunear durante dos segundos para que me dejen respirar un poquito y aparte voy a hacer más daño, un 46%, a los enemigos que estén aturdidos. Con lo cual, como yo puedo atacar de lejos, evidentemente les voy a hacer mucho daño, por eso me interesaba más esto. Luego también tenemos una opción que es encantar objeto. Esto de encantar quiere decir agregar un modificador más. Por ejemplo, yo voy a coger el arco, lo voy a aplicar aquí en el cuadradito y vemos que podemos usar o podemos escoger una opción de todas estas, de estas cuatro. Lo que pasa es que en el caso de las legendarias nos van a pedir una rosa maligna. De momento yo no tengo ninguna, por lo tanto no puedo encantar ningún objeto. Esto no me serviría, pero si yo cojo la daga, por ejemplo, aquí vemos que con los cristales velados que se consiguen rompiendo en el herrero las piezas amarillas, nos va a dar la opción de tres modificadores. 5% de daño a enemigos lejanos, 5% de daño a habilidades principales, etc. Esto es siempre igual, es decir, cada objeto nos va a salir igual. No quiere decir que yo lo quito, lo vuelvo a poner y me van a salir diferentes. No, siempre van a salir las mismas por pieza. Si yo ahora cojo, por ejemplo, el anillo que hemos cogido antes, ya me salen otras. Si yo cojo el anillo este y lo pongo aquí, ya me salen otras. Si yo cojo este collar, lo pongo aquí, me salen otras. Si quito el collar y lo vuelvo a poner, ¿veis cómo se mantiene? Pues lógicamente es porque cada objeto tiene unos modificadores aleatorios que nosotros podemos agregarle si queremos. En este caso yo no voy a poner ninguno, con lo cual el amuleto se va a su sitio. Y en el caso de que queráis alguno, pues evidentemente tiene que ser azul o amarilla. Esto va bien, lo que pasa es que gastaremos tanto oro como los cristales velados. O sea que no aconsejo hacerlo en todas. Simplemente aconsejaría tener alguna pieza muy potente que tardemos mucho en desequiparla o sustituirla por otra pieza legendaria. Ahí sí que os diría que gastéis un poquito de cristales velados para que vosotros podáis... Bueno, cristales velados y rosa maligna para que vosotros podáis hacer más daño o tener más defensa según el objeto que vosotros queráis encantar. Vale amigos, pues ya está, simplemente esto es todo. Estas dos opciones ya vendrán, ya os haré un tutorial rapidito de esto. Y lo dicho amigos, cualquier cosita lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Si es así, suscríbete, dale like y comparte. Y nos vemos en el próximo vídeo amigos. Chau, chau. Mua.